Hola, hola, ¿qué tal amigos del fútbol? Amigos de los nerdos del balón, bienvenidos a un nuevo repaso por la tabla de posiciones de la Liga Best Play después de disputada la fecha número 14 en la que hubo movimiento en la tabla de posiciones evidentemente y en el grupo de los 8. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones además de dejar tu me gusta en el video. Antes de comenzar te quiero presentar Fútbol Team, un juego 100% online y en español en el que no tienes que descargar absolutamente nada. Solo debes ir al link que te he dejado en la descripción y en el primer comentario y ya podrás disfrutar de él. En Fútbol Team puedes crear tu propio jugador con el nombre que quieras y personalizar su aspecto como más te guste. A medida que vas subiendo de nivel obtendrás diferentes recompensas y llaves que te permitirán abrir sobres y mejorar tus habilidades. Así como el aspecto de tu jugador. Únete a un equipo, comienza a jugar y haz que tu jugador llegue a la élite mundial. ¿Qué esperas? Entra ya a Fútbol Team y empieza tu camino como futbolista profesional. Link en la descripción y primer comentario de este video. Arrancamos ahora sí. Atlético Nacional es el líder de la tabla con 27 puntos. El segundo es Equidad con 26. Tercero Independiente Santa Fe con 25 puntos. Cuarto, quinto y sexto Tolima, Medellín y Deportivo Cali respectivamente. Todos con 24 puntos. Séptimo y octavo Junior y Millonarios los dos con 23 puntos. Hasta aquí de momento estarían los ocho clasificados. El noveno es Jaguares con 20 puntos. Décimo Atlético Bucaramanga con 19. El décimo primero de la tabla es América de Cali con 19 puntos. Décimo segundo Deportivo Pasto también con 19. Décimo tercero Águilas Doradas con 12. Los mismos que Envigado que está en el puesto décimo cuarto. El décimo quinto es Chico con 11 puntos. Décimo sexto Patriotas Boyacá con 10 unidades. Décimo séptimo Once Caldas con 9 puntos. Décimo octavo el Deportivo Pereira con 7. Y finalmente el décimo noveno es Alianza Petrolera con 4 puntos. Vamos ahora a repasar los partidos de la fecha número 15 que empezará el día de mañana sábado con el encuentro entre Envigado y Tolima a las 2 de la tarde. Once Caldas contra Boyacá Chico a las 4. A las 6 y 5 Junior contra Santa Fe. Y a las 8 y 10 de la noche Independiente Medellín contra Atlético Nacional. El día domingo a las 2 de la tarde estará enfrentándose Deportivo Pereira ante la equidad. Alianza Petrolera estará recibiendo a la América de Cali a las 4. A las 6.05 Patriotas versus Águilas Doradas. Y a las 8 y 10 de la noche Millonarios versus Atlético Bucarmanga. Y cerrando esta fecha número 15 estará Deportivo Cali contra el Deportivo Pasto a las 8 de la noche. Hasta aquí todo el compilado de la Liga Betplay de Mayor, la tabla de posiciones y los próximos partidos. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna novedad del fútbol colombiano. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.